profesora profesional de VG Analizadores, y hoy lo que quiero es mostrarles un poquito un panorama en base a proteínas, pero básicamente nada, digamos, científicamente nuevo, simplemente basado mucho en la experiencia de uno de trabajar muchos años en mesada y conocer bastante de estos equipamientos y estas tecnologías. Así que por ahí hablo un poco rápido, les pido disculpas y también porque estoy tremendamente congestionada, así que por ahí la voz un poquito tomada, pero bueno, lo hacemos rápido para que les pueda tirar toda la información, si hay preguntas lo vemos después. Bueno, la charla la vamos a dividir en dos partes, porque teníamos programada la charla con la doctora Florencia Delgado, que es asesora científica de BindingSight, pero bueno, ella está con un problemita de salud un poquito más complejo que el mío y no pudo venir, así que voy a dar yo las dos charlas. Si bien en la segunda parte no tengo tanto experiencia como ella, pero vamos a tratar de clarificarles un poco el tema. Voy yo para eso. Bueno, mientras tanto les voy contando. En esta primer parte lo que voy a tratar de hablar es de electroforesis de proteínas. Vamos a hablar de suero y un poquito de orina. Y cuando digo electroforesis de proteína, bueno, por eso le pongo el título a la presentación, una gran herramienta para el laboratorio y el médico, es porque me voy a abocar básicamente a dos o tres técnicas, no vamos a desarrollar gran cosa. ¿Por qué? Me voy a abocar a lo que hoy es útil y lo que hoy podemos tener acceso a todos en el laboratorio y sacar provecho de esas tecnologías. Por supuesto que hay muchas otras cosas que se pueden hacer y que no vamos a hablar por electroforesis. Vamos a empezar entonces con proteínas séricas urinarias y proteínas NLCR. NLCR solamente lo nombro acá, Isolectroenfoque, porque no me daba el tiempo la charla como para hablar. Si a alguien le interesa alguna información de Isolectroenfoque, después nos vemos afuera y lo charlamos. Dentro de proteínas séricas, los más importantes también hay otras técnicas, pero el proteínograma electroforetico y la inmunofijación sérica. Quienes han compartido alguna charla, conocimientos con la doctora Raquel Osatisky, a quien respeto profundamente y es nuestra líder en proteínas en el país, sabe que ella hacía y defendía mucho la inmunoelectroforesis, que ya hoy está bastante en desuso, y que como todo lo que hace ella, que lo hacía con mucha pasión, le sacaba hasta el apellido del paciente y el color de pelo que tenía en una inmunoelectroforesis. Obviamente eso lo puede hacer una persona que está altamente capacitada, pero de todas formas la inmunoelectroforesis hoy, por los métodos que existen, ha quedado un poco en desuso por la sensibilidad, sensibilidad y especificidad. Así que los métodos que vamos a contar un poquito hoy es proteínograma y inmunofijación. En orina tenemos uroproteinograma, o lo que se llama comúnmente el proteínograma urinario, la corrida electroforetica convencional, y algunas técnicas accesorias como la inmunofijación o la vencillón, que son muy útiles. Y el SR, que ya le digo, no vamos a hablar hoy. ¿Dónde toco para que gire? ¿Para que cambie? Bien. Entonces, el proteinograma. ¿Qué es el proteinograma? Es un método de elección para mí, para mirar el estado como una foto del paciente en ese momento, como está su estado de proteínas. Los métodos pueden ser manuales, automáticos o semiautomáticos, y lo que sí hoy en día tenemos que tener presente, por más que hay gente, yo sé que estamos en Argentina y hay gente que hace cetato de celulosa y no está mal, pero saber que según el consenso del workshop de mieloma internacional del 2009, ya se aconseja trabajar con agarosa o con electroforesis capilar. ¿Y por qué es esto? Obviamente por la sensibilidad que tienen. La técnica de electroforesis es la separación de proteínas a través de un medio, un soporte sólido o un soporte líquido, depende de lo que usemos, cuando están sometidas a un campo eléctrico. Esto todos lo sabemos, pero lo traigo un poco a colación para las próximas diapositivas, por ahí entenderlas un poco mejor. Cuando se hace en fase sol, va a separar en seis fracciones, es obligatorio, ya por consenso tenemos que separar las seis fracciones, antes algunas técnicas, inclusive automatizadas, firmas comerciales, trabajaban con cinco, no separaban la beta 1 y beta 2, hoy es obligación trabajar con la separación. Y en esas seis fracciones, en la agarosa, nosotros vamos a tener una gran cantidad de proteínas que ahora vamos a ver. ¿Qué diferencia tiene con la electroforesis capilar? Primero de todo, esto se lo digo yo por experiencia, la electroforesis capilar tiene mucha más sensibilidad. Por más que hagamos las agarosas más maravillosas que hacemos, la electroforesis capilar, fundamentalmente técnico, tiene mayor sensibilidad. Hay equipos automatizados, eso es otra ventaja, por lo cual lo hace todo el equipo, nosotros no interferimos en nada, y el fundamento básico es que además de separarse las proteínas por su carga eléctrica y dependiendo de su peso molecular, se separan por el flujo electrodomótico importante que se genera en este tipo de metodología. La técnica prácticamente está a la altura o comparada en sensibilidad con el HPLC, y algunas diferencias con lo que es agarosa, que ahora tenemos creo una resumen diapositiva, es que esto al final de la corrida lee directamente las proteínas que están saliendo a 200 nanómetros y que migran a la inversa de lo que uno hace en agarosa. Esto por ahí, más que nada lo pongo como lo tengan, si les queda la presentación, es el fundamento básico de cómo se hace el flujo electrodomótico. Se los resumo chiquitito, el capilar donde va a hacer la corrida electroforetica es finito como un pelo y está en su interior forrado por grupos silanol, que son grupos negativos, cargados negativamente. En el interior pasa el fluido que es el buffer que le colocamos nosotros. Entonces, en ese buffer todas las proteínas, todas las sustancias del buffer que son positivas, van a formar como dos capas en la pared del capilar, una capa positiva, porque se pega el positivo con el negativo, una capa fija, y una segunda capa más interna móvil que va a hacer desplazar el líquido, el fluido ese, desde el positivo hacia el negativo, o sea, va al cátodo. Por lo cual nosotros vamos a tener un movimiento de fluido hacia el lado del cátodo. Y eso es la fuerza electroendosmótica que es lo que ayuda o es lo que se agrega en la separación por electroforesis capilar. Además de la fuerza eléctrica que tiene por estar conectada a una diferencia de potencial, como en una electroforesis de agarosa o en una común, acá se agrega esta fuerza, que muchas veces, digamos, en algunos casos con la molécula se suma la fuerza, porque si la proteína que estamos separando es negativa y va hacia el cátodo, es positiva y va hacia el cátodo, va a ir con la misma corriente que la fuerza electroendosmótica. Entonces se suman dos fuerzas y esa partícula sale mucho más rápido. Si tiene la carga contraria, va a ir hacia el otro polo, y en realidad la fuerza electroestática va a restársele a la fuerza electroendosmótica. Y esa diferencia de dos vectores, llámenselo así, de dos fuerzas, es la movilidad en que va a correr esa partícula. ¿Me entienden? O sea, se está sumando un factor más para hacer la separación. Y esto hace que la separación sea mucho más sensible, o sea, con mucha más posibilidad de diferenciar entre partícula y partícula. Este es un ejemplo donde se ve un poquito mejor las capas, ¿ven? Estos son los guion de la carna del capilar, esta es la capa fija, esta es la capa móvil que genera el flujo electroendosmótico. Y acá están las fuerzas como que se estarían sumando, la fuerza electroendosmótica, la fuerza de migración, o la fuerza eléctrica para el otro lado si la partícula tiene otra cara. Bien, resumen de las diferencias entre agarosa y citroforesis capilar. Básicas, ahí la ven, ¿sí? Corren en forma inversa, eso mucho no nos importa porque nosotros interpretamos igual. Si esto importa, en la agarosa nosotros tenemos que hacer un proceso más, que es el revelado y el coloreado, y en el capilar esto sale directamente. Bien, vamos un poquito a ver algunas de las fracciones de proteína y detalles. Las vamos a nombrar rápidamente y vamos a ir viendo algún detalle importante. Esto que tenemos acá, perdón, el gráfico viejo que todos lo hemos visto en los libros, pero que es muy interesante porque yo siempre quiero recalcar, cuando hablamos de proteinograma, casi siempre empiezo las charlas con este comentario, todos los bioquímicos y médicos pensamos en mieloma múltiple, no sé por qué vamos por ahí, o a lo sumo alguno en enfermedades nefróticas. Y el proteinograma da un montón de información, y eso es lo que yo quiero transmitir en estas charlas, buscar información de otras cosas. Obviamente que si nosotros tuviéramos una banda monoclonal acá, vamos a pensar, y no en mieloma, tenemos que pensar en una paraproteinemia, pero todo esto da una cantidad de información que podemos sacar si sabemos interpretarlo y tenemos claros algunos conceptos. El primer concepto es que en cada una de las seis fracciones no hay una proteína, hay un conjunto de proteínas que migran en ese lugar. Entonces, cuando nosotros decimos por un proteinograma se observa una hipoalbuminemia severa, todos, por lo menos los bioquímicos que trabajamos en el tema, tenemos que tener claro que no es que la albúmina sola bajó, porque ahí hay otras proteínas, ¿sí? En realidad deberíamos decir, hay una disminución de la fracción albúmina, o con la fracción con movilidad electroforetica albúmina, porque ahí hay otras proteínas, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos. Otro dato importante para tener en cuenta son algunas definiciones que hacen que a veces se interpreten mal los resultados. Disproteinemia, pseudo-disproteinemias y pseudo-dis-gamma-globulinemias. Disproteinemia es la verdadera alteración de las proteínas, hipo o hiperproteinemia, sube o baja, esa es real. La pseudo-disproteinemia son aquellos pacientes que por ahí vemos alteraciones en las proteínas, pero no es por las proteínas de tal, sino que es por la parte fluida de la sangre, ¿sí? O sea, los pacientes que están hemos concentrado o hemos diluido, eso va a hacer que se modifique la concentración de las proteínas, pero es por el medio en donde se transportan las proteínas. Y las dis-gamma-globulinemias que son realmente las alteraciones de las fracciones gamma, o bien con aumento o disminución, o bien, acá es lo importante, diagnosticar el tipo de patrón o patente, como la quieran llamar, si es poli, oligo o monoclonal. ¿Por qué? Repito esto y hago mucho hincapié, porque a mí me parece que todas las personas que trabajamos en esta área estamos bastante acostumbrados a estudiarla, pero los médicos en general no, y lo único que les interesa es ver esto, esto, el resto no les interesa nada, esto capaz que no les llama la atención, ¿sí? Y nosotros tenemos mucha información para sacar de acá, el único tema es poder estudiarla. Bien, vamos a ir rápidamente a las fracciones, o detalles típicos de cada fracción. La prealbumina, ¿por qué es importante la prealbumina? Antes no la podíamos ver, la verdad que antes no se podía detectar, era bastante difícil en acetato de celulosa. Con agarosa se ve y con electroforesis capilar ni les cuento, acá hay gente que trabaja con electroforesis capilar, así que lo debes saber. En esta fracción, la principal proteína es la trastiretina, es una proteína que tiene una vida media muy corta, y esto hace que sea uno de los principales marcadores de desnutrición. ¿Por qué? Porque es la que más rápido va a bajar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esta fracción disminuida, uno puede sospechar que este paciente tiene un problema nutricional. Se los voy a decir ahora y por ahí en la charla se los vuelvo a repetir. Ninguna de los, o muy pocos, de los análisis que hacemos, o de las aseveraciones que hacemos en función de una técnica, va a ser diagnóstico de algo, ¿sí? Yo no puedo decir, este paciente tiene desnutrición porque dio el proteinorama y no tenía prealbúmina. Lo que tengo que decir es que el paciente presenta una disminución de la prealbúmina, pero uno sabe que eso puede ser debido a tal cosa, y puede sugerir o puede hablar con el médico y informarlo, porque a veces los médicos no están tan informados sobre las técnicas que nosotros procesamos. La fracción más importante es la albúmina, obviamente ocupa gran parte del porcentaje de la corrida electroforetica. Lo importante acá es que hay muchas variantes genéticas, ¿sí? Es la proteína por excelencia en cuanto a la cantidad y su función principal, porque tiene muchas, básicamente tiene muchas de transporte, pero es la que mantiene la presión coloidosmótica. Entonces, aumenta la albúmina, va a aumentar el agua a nivel, o el líquido intravascular, ¿sí? Entonces, yo les pregunto a quienes trabajan en el tema, ¿yo puedo tener un proteinorama donde observe hiperalbuminemia? No, no se informa eso, por favor no lo informen. ¿Por qué? Porque es mentira, no hay hiperalbuminemia real. Lo que pasa es que en algunos casos el paciente puede estar deshidratado, y vemos, pero como concepto teórico la hiperalbuminemia es un error, ¿sí? Sí puede estar disminuido por una falla hepática o cuando aumenta por deshidratación, pero esto es lo que les nombré anteriormente, es una pseudodisproteinemia, no es real, lo que tiene acá el paciente no es aumentada la albúmina, tiene disminuido el líquido, ¿sí? Tenemos otras proteínas acá, ¿sí? Que pueden variar también en esa fracción. Esto es un dato interesante porque cuando hacíamos acetato de celulosa no se veía y ahora se ve mucho, ¿sí? Y los que trabajan con electroforesis capilar deben ver mucho más. La bisalbuminemia puede ser genética o adquirida. La genética no tiene, hasta ahora, no tiene asociación clínica. La adquirida es porque la albúmina transporta determinadas sustancias, porque es una proteína transportadora básicamente, y cuando está muy saturada de alguna de estas sustancias, la bilirubina, algún antibiótico, etc., hay una fracción que se empieza a poner como más pesada y corre menos, y vemos dos bandas, ¿sí? Entonces, en ese caso nosotros tenemos que informar bisalbuminemia y nada más, no podemos decir mucho más, pero sí podemos hablar con el médico y comentarle, o bueno, el bioquímico lo primero que hace es va a levantar el tubo a ver si está itérico o preguntar a ver si está tomando alguna medicación, porque es un dato que por ahí le puede servir al médico para orientarse en alguna patología, como una pancreatitis, etc. ¿Cómo hacemos para diferenciar? No hay un librito que nos diga esto es genético o esto es algo que uno haga las técnicas de biología molecular, pero rápidamente en el laboratorio, si nosotros vemos la curva densitométrica de una garosa, o la curva de la salida del equipo de electroforesis capilar, y los picos son paralelos y de la misma altura, y el valle entre los dos picos es aproximadamente por la mitad, un poco más de la mitad, o sea, son bastante simétricos, lo más probable es que sea una bisalbuminemia genética. Cuando son adquiridas, estos dos picos, a simple vista no lo detectamos nosotros, pero en la densitometría sí, estos picos son desparejos, uno es más alto que el otro, y en general el valle no es muy profundo el que separa las dos. Y ahí nosotros podemos pensar, esto es una adquirida, y ahí nosotros podemos ver qué características tiene el suero, y pensar en esta serie de patologías, ¿sí? Eso se ve mucho ahora, antes no lo veíamos, pero por el aumento de sensibilidad de las técnicas. La fracción alfa-humo, bueno, de esta no hay mucho que decir, es una proteína reactante de fase aguda, hay algunos fenotipos que cuando hay un déficit de alfa-humo, que es un poco difícil verlo acá, pero uno la puede ver disminuida, puede haber alguna alteración genética, y se recomienda hacer un isoelectronfónico. Bueno, es cuando hay una heterocigosis de alfa-humo antitripsina, se puede ver así, y nosotros si vemos esto, que son tan parejitas en la fracción alfa-humo, podemos pensar en esta patología, y decirle al médico que le haga algún estudio complementario. La fracción alfa-humo está formada por una serie de proteínas, la aptoglobina por ahí es la más importante, yo acá mucho hincapié a la alfa-humo macroglobulina. ¿Por qué les hago hincapié al alfa-humo macroglobulina? Porque es una proteína que está muy aumentada su concentración en los niños, alrededor de 5 veces más con respecto a nosotros. Entonces, este dato hace que nosotros tenemos que pensar, obviamente los proteinogramas se interpretan de acuerdo a la edad del paciente, pero nos explica claramente por qué los pacientes pediátricos tienen esta fracción bastante más alta, y es básicamente por esta fracción que está acá. Entonces, a veces también, viendo la edad del paciente, sospechar o en algunos casos medir esta proteína. Y la aptoglobina va a estar aumentada en reactante de fase aguda, como algunas de las que nombré anteriormente, y va a estar disminuida en hemólisis intravascular, o en alguna patología hepática por causa en el hígado. La beta no tenemos mucho, o sea, es interesante, pero también es reactante de fase aguda, tanto la transferrina como la ferritina puede aumentar, o puede estar disminuida por falla en la síntesis de la misma. Acá voy a hacer un comentario extra, que está en la diapo que sigue, que es sobre la transferrina, una utilidad que se hace con una técnica diferente, pero es una electroforesis, es el CDT, el dosaje de CDT. Esto no es del proteinograma, esto es como un cuento que les hago para que lo tengamos presente. Existen métodos que se hacen hoy por electroforesis capilar que permiten diferenciar las distintas variedades de transferrina según la cantidad de sialización que tengan, si tienen 1, 2, 3, 4, 5 ácidos sialicos pegados, y lo que se sabe, que está probado, y hasta hay valores de referencia, es que las dos primeras, la sialo y la disialo, que se llaman carbohidratos de transferrina, o sea, CDT, ese conjunto aumenta mucho en los pacientes alcohólicos crónicos, tanto es que hay valores de referencia, y hay países donde esto se usa como un control para algunos preocupacionales, en gente que maneja, o como un control de alcoholemia. ¿Cuál es la diferencia con los controles de alcoholemia que se hacen en nuestro país? Que la pipeta, que la pipeta, si hace 4 horas que tomamos, capaz que ya metabolizamos 6 horas. Esto es como la hemoglobina glicosilada, es de alrededor de entre 30 y 60 días, o sea, cuando estamos dosando el CDT, estamos dosando lo que hizo el paciente en el último tiempo, ¿sí? Técnica accesible que se puede hacer. Lo que pasa en el país todavía no la piden mucho. La fracción beta, lo más importante acá, bueno, fibrinógeno no, porque el fibrinógeno sabemos que es de plasma. Yo lo pongo en las presentaciones porque muchas veces he visto proteinogramas que me informan una banda monoclonal en esta zona, y es porque les mandaron al laboratorio, o sacaron plasma o el suero estaba mal centrifugado. Entonces, ojo acá con los errores preanalíticos, ojo, y pregunten, si no sacaron la muestra a ustedes, pregúntenle porque me ha pasado, no, no, es suero, es suero, y resulta que el paciente estaba heparinizado porque salía de una diálisis, y lo que tenía yo era plasma, y esto no era una banda monoclonal, ¿sí? Y otras fracciones importantes son las del C3, que suele aumentar también como reactante de fase aguda, y la beta 2 micro, que si bien la concentración es mucho menor que otras proteínas, está muy aumentada en algunos casos como en los procesos tumorales, y es un marcador. Bueno, y las gamma globulinas, que son las que a todo el mundo le interesa para ver el tipo de patrón que hay, o básicamente para ver si hay inmunoglobulinas monoclonales, ¿sí? Antes de entrar a algo de los patrones de esto, yo les quiero contar que, con las técnicas de ahora, la PCR corre en esta zona de las gamma globulinas, y hay pacientes con enfermedades severas como un tipo de cáncer, o digamos, reactantes de fase aguda muy graves, donde la PCR está muy elevada, y con las técnicas que usamos ahora, acá se puede observar como una banda homogénea, que se puede confundir con una banda monoclonal. Ojo, acordémonos, no que ahí corre la PCR. Cuando vemos entonces las gamma globulinas, tenemos que tener cuenta de los tres patrones, policlonales, oligoclonales, y monoclonales. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Esto es lo que yo quiero que la gente recuerde y pueda diferenciar, y decir, acá, esto no es un proteinorama que no sirve para nada, porque ven esto, no hay banda monoclonal, y dicen, uy, ya está. Los patrones policlonales pueden orientarnos de muchas patologías, básicamente algunas patologías autoinmunes. Lo mismo que los patrones oligoclonales, ¿sí? Cuando tenemos el monoclonal, todos sabemos para dónde tenemos que ir a investigar. Pero estas patologías, esta que antes era típico, la unión beta-gamma, y todos decían, por lo menos los que me enseñaron a mí, ah, eso es una cirrosis, sí, es bastante patognomónico de una cirrosis, pero no es una cirrosis, porque hay muchas unión beta-gamma, hoy en día que se conocen, de pacientes, por ejemplo, celíacos, que tienen altos niveles de IGA, porque los anticuerpos que generan son todos IGA. Entonces, estos patrones, asociados a la clínica del paciente, a veces en el laboratorio, bien interpretados, nos ayudan a orientar al médico en determinada patología. El patrón oligoclonal es el más difícil de diagnosticar, acá yo le puse una inmunofijación como para que vean por qué es lo que se recomienda, cuando uno duda de un patrón y no sabe cómo definirlo, se recomienda hacer la inmunofijación a ver si se puede definir, y si no, en tres meses volver a hacer una determinación. Yo lo que les digo, cuando ustedes no sepan definirlo en la garosa, se complica a veces por la resolución, en la electroforesis capilar generalmente se ve muy bien, pero cuando ustedes tienen más de un pico, es raro que sea una monoclonal, o sea, que sea una biclonalidad. En general, hay que ver bien por qué este tipo de patrones son oligoclonales y tienen una alta asociación con este tipo de patologías. Yo veo un patrón así, ya estoy pensando a ver si ese paciente no será un HIV agudo o un paciente con una cirrosis. Bueno, este es el algoritmo, si se lo nombré, ¿no? Cuando tienen una oligoclonalidad, hacerle una inmunofijación y en unos meses volver a repetir la determinación a ver cómo avanza. Y el patrón monoclonal, que ahora en la otra charla vamos a hablar un poco más de monoclonalidades, que bueno, pueden ser las mielomas, los smoldering, o los... también enfermedades crónicas como la hepatitis C pueden dar este tipo de bandas, y en este caso cuando uno ve esto, no va a decir, esto es un mieloma, sino que va a decir, acá se observa una condensación proteica homogénea. Yo no uso tampoco el término monoclonal, porque para mí monoclonal es del clon, y el clon lo va a identificar una técnica de biología molecular o a la sumo de citometría de flujo. Nosotros acá lo que estamos viendo es cosas fenotípicas. Entonces para mí esto es una condensación proteica homogénea en una zona gama determinada, gama lenta, gama rápida, o... Bueno, esto creo que todos lo sabemos, son definiciones, las puse acá más que nada, porque, digamos, no pensando en la otra charla, que la iba a dar yo, así que esto lo vamos a ver un poquito. Y la inmunoclonalación es la otra técnica que yo recomiendo cuando, o que está recomendado en los papers, que tenemos que procesar. Hay un montón de técnicas que podemos hacer por electroforesis, pero también tenemos que saber para qué sirve cada cosa. El proteinograma yo le puedo sacar mucha información para muchas patologías. La inmunofijación muchas veces está mal pedida porque la inmunofijación, como dice acá, es una técnica donde uno corre electroforeticamente las proteínas, después se le agrega un antisurio específico que precipita y se fija en ese lugar, y bajo la coloración podemos identificar ese complejo insoluble que se formó. Para lo que sirve la inmunofijación es para identificar el componente monoclonal a qué banda corresponde, a qué isotipo de inmunoglobulina corresponde. No sirve para cuantificar, no sirve para seguimiento. Antes había, digamos, estaba en el consenso de mieloma que cuando la inmunofijación se negativizaba, ahora hay algunos que lo siguen considerando, el paciente está en remisión, pero no es la técnica para cuantificar, si queremos cuantificar un componente monoclonal, lo hacemos con el proteinograma y con los nuevos accesorios que hay para identificar el pico que sabemos que es lo que se debe hacer para la cuantificación o el seguimiento de la gamapatía monoclonal. ¿Esto para qué es? Para identificar qué isotipo de inmunoglobulina es y que es muy importante porque a través de todo el transcurso de las enfermedades pueden ir cambiando de isotipo y más aún cuando están bajo medicaciones especiales. Entonces, esos casos las vamos a pedir, ¿sí? Y nosotros acá, por ejemplo, nada, esto es sencillo, hay que, digamos, tener cuidado con la forma de informar, pero esto lo interpreta sencillamente cualquiera, esto es una IgG capa, este paciente tiene otra banda acá, ¿sí? Yo la veo media torcida, es una IgM lambda, ¿sí? Cuando obtenemos dos bandas así, generalmente también tenemos que saber que eso no es porque hay dos clones, sino que porque esa proteína está polimerizada en distinto nivel y corre a distintas alturas, ¿sí? Hay veces que son dos clones, pero esto, por ejemplo, las cadenas livianas es muy frecuente que se polimericen en distintos niveles y se ve en dos bandas. Se colgó. Bien, ahí vamos. Rápidamente, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos a ver, un poquito de orina, yo en orina quiero darle también algunos tópicos que a mí me resultan muy importantes para las intervenciones de las corridas de electroforeticos. Este grafiquito es muy viejo, pero para mí es muy práctico, ¿sí? Las distintos tipos de proteinurias que podemos tener, ¿sí? Después vamos a ver cómo las vamos a analizar por métodos electroforeticos. Tenemos el glomérulo, que el glomérulo tiene una capacidad de filtrado de alrededor de 70 kilodalton, más o menos, entre 70 y 80 kilodalton, por el tamaño del poro y por la carga negativa que tiene, o sea, el filtro iónico que tiene el poro del glomérulo, en condiciones normales. Las proteínas con mayor peso molecular de eso quedan retenidas, las de menor peso molecular filtran. Aquellas que filtran, la mayoría que son, como esa pelotita negra, a nivel de los túbulos proximales, son reabsorbidas por mecanismos activos o pasivos y pasan nuevamente a la sangre de manera de no aparecer en la orina. Ahora bien, si yo tengo un paciente que tiene un daño en el glomérulo, tanto por el tamaño o por la carga negativa de esa membrana del glomérulo que es el filtro iónico, puede ser que las proteínas de gran tamaño pasen, las pequeñas van a seguir pasando y van a ser reabsorbidas, pero las grandes van a pasar y van a aparecer en la orina. ¿Por qué? Porque hay un daño glomerular. Ese tipo de proteinuria se llama proteinuria glomerular, moléculas a partir de 70 kilodalton para arriba. Ahora bien, tenemos el glomérulo sano, pero tenemos una difunción acá en el túbulo. Las proteínas grandes no pasan, las pequeñas pasan, cuando llegan al túbulo y tienen que ser reabsorbidas por algún mecanismo que puede ser un error en el mecanismo de la bomba que las atrapa, no pueden ser reabsorbidas y pasan a la orina. Y en ese caso estamos hablando de una proteinuria de tipo tubular, donde las moléculas que vamos a aparecer en la orina van a ser todas menores de ese dato. De ese dato vamos a elegir, que ya están elegidos por consenso, tres o cuatro proteínas que sean marcadoras de proteinuria tubular. Y después podemos tener la opción mixta. Tenemos los dos daños, entonces, ¿qué es esto? Entonces vamos a tener una proteinuria mixta, van a pasar de pequeña y grande tamaño. Y después tenemos la última que me dice ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no tiene ni daño, ni el glomérulo, ni los túbulos. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es cuando hay una sobreproducción de proteínas a nivel sanguíneo, y los mecanismos normales de reabsorción o de filtración no alcanzan, se sobrepasan, se saturan. Y entonces la orina es como si, yo siempre lo ejemplifico así, es como si un colador le pongo demasiados tallarines y se me caen para el costado, rebalsan, empiezan a aparecer abajo en el piso. Eso sería esto. Estos mecanismos no alcanzan para la cantidad elevada que hay acá de proteínas y esto se llama proteinuria por rebasamiento. Y esto es muy importante porque el ejemplo de este mecanismo es la proteína de Benze-Jones, que es tan importante o tan estudiada en los casos de mieloma. Después, teniendo este concepto y teniendo las herramientas del tipo de corridas electroforeticas que hacemos, nos podemos diferenciar a las proteínas, podemos diferenciar a las proteínas en proteinuria renal, prerrenal y posrenal. Esto ya hay un consenso, de hecho, cuando nos reuníamos en el foro de proteínas estábamos tratando de hacer un consenso para que todos informáramos igual en el país. Yo hace un tiempo que me retiré del foro de proteínas, no sé si ya, ya creo que lograron el escribir acá en nuestro país. La proteinuria prerrenal puede ser glomerular, tubular o mixta, como hablamos, selectiva o moderadamente selectiva o no selectiva y la tubular incompleta o completa. La mixta es que tiene las dos. La prerrenal es la que yo les decía proteinuria por rebasamiento. El ejemplo típico es la proteinuria de Benze-Jones. Y la posrenal es cuando el riñón también anda todo bien y qué sé yo, pero me aparece una proteinuria y es debido a causas por debajo del riñón y pueden ser los ejemplos característicos son los cálculos o las infecciones urinarias. Todas estas diferenciaciones las podemos hacer con corridas electroforeticas. Por lo menos si tenemos alguna de las técnicas orientarnos a cuál de estas son. Y eso hace que sea diferente para el médico, porque es distinto tratar una proteína u otra, una proteinuria u otra. Estos son algunos de los marcadores de cada una. La albúmina es un marcador de proteinuria glomerular junto con la IgG y la transferrina. Y los marcadores de proteinuria tubular, que les dije que era por los pesos moleculares menor de 70.000, es la proteína fijadora de retinol, alfa-1, microlobulina y cadenas livianas. Y la alfa-2 macroglobulina, que es una molécula grande, que es la que yo nombré, que está muy aumentada en los niños, por el peso molecular muy elevado, que no lo recuerdo en este momento, pero es grande, es la que es marcadora de post-red. Acá vemos algunos ejemplos de cómo se hace una corrida convencional, una electroforesis en buffer común de orina, y en función de esto nosotros podemos empezar a elegir un algoritmo. Si yo veo este primero, que casi no tiene albúmina, tiene muy poco, y tiene este bodoque acá, que parece ser una monoclonal, yo ya empiezo a imaginarme en el gráfico que les mostré hoy que este paciente no tiene daño glomerular, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene muy poca albúmina y tiene algo tubular, lo más probable es que esto sea una proteinuria por rebasamiento, una vencellón, después puede hacer alguna técnica accesoria para diferenciar si es mixta o solo por rebasamiento, pero uno con esto más o menos se puede ir orientando qué tipo de patrón de proteinuria tiene, y eso está asociado con una patología. Y tenemos otra herramienta que es el uroproteinograma pero con el agregado de CDS que es un detergente, el dodecil sulfato de sodio, que lo que hace es, lo ponemos en el medio de separación y permite que las moléculas se separen por peso molecular. Este tipo de técnica se usa, ahora está automatizada pero la usábamos también antes, se usa con ácidos nucleicos, lo que nos permite básicamente es identificar por peso molecular del sector de la corrida que es peso molecular alrededor de 70, entre 70 y 80 que es más o menos el peso molecular de la albúmina, todo lo que corre para arriba es de menor peso molecular y todo lo que corre para abajo es de mayor peso molecular. Entonces, fácilmente nosotros decimos si esto está para abajo es más grande que la albúmina por lo tanto estamos hablando de una proteinuria glomerulada. Si tengo para los dos lados que no tengo acá un ejemplo pero bueno sería mixta y estas que tengo que van para arriba son proteinurias de tipo tubulares es una herramienta más y acá tienen todas las proteínas de acuerdo a sus pesos moleculares. Esto es lo mismo porque son los pesos moleculares las proteínas que estamos viendo y esto es otra técnica que podemos hacer en orina que es una inmunofijación es como la de suero pero esto es lo que se llama la determinación de Benze-Jones ¿Por qué? Porque yo acá selecciono los antisueros además de GAM capa, landa capa y landa libre y en función de las bandas que me aparecen voy a interpretar si esto es Benze-Jones o no. O sea si me aparecen las si me aparecen las canas livianas libres seguro es una proteína de Benze-Jones el problema es cuando aparece solo la GAM y las capas totales en ese caso yo por más que tenga capa tengo que interpretar que es Benze-Jones negativa porque no hay capa libre o sea hay toda una interpretación para esto pero esto es una técnica de inmunofijación que es la que se usa hoy en día o se recomienda para la Benze-Jones porque mejora la sensibilidad con respecto a las técnicas que hacíamos antes de calor si bien no llegamos a la sensibilidad de lo que vamos a hablar después de que son las capas y landa libres pero es una técnica que se utiliza bueno muchas gracias la primera charla ¿cómo andemos con la hora? ¿eh? ¿hasta qué hora me dijo? hasta las 3 me dijo hasta las 3 ahora lo pagaste hasta las 3 me dijo esta es mucho más densa voy muy rápido ¿Qué hora es? 3 menos 20 3 menos 20 y hasta las 3 tenemos o 3 media Uy, bueno, entonces esta ¿Me ponés la otra chagua? Sí Bueno, por ahí entonces Bueno, creo que está un poco tiempo así que la charla de ahora era un poquito más extensa pero voy a pasar algunas diapos voy a ir seleccionando y cualquier cosa si a alguien le interesa lo charlamos después porque no queremos atrasar al resto de los disertantes Bueno esto es un poco para introducirnos en lo que es el dosaje de cadenas livianas libres en su y esto se utiliza básicamente para mieloma El mieloma lo que tiene es que es muy difícil de diagnosticar entramos con síntomas muy difusos ¡Ay, se me fue por ir demasiado apurada! Entonces estos pacientes que tienen estos síntomas tan difusos llegan a cualquier médico porque no van directamente al hematólogo y dan muchas vueltas hasta que se hace el diagnóstico El retardo en el diagnóstico hace que las complicaciones para el paciente sean mucho más severas básicamente las renales y eso hace que uno se esmere en buscar técnicas que mejoren la sensibilidad y aceleren el diagnóstico Tenemos una variedad de gamapatías monoclonales por eso yo les decía que cuando vemos una banda monoclonal todos dicen un mieloma no, no es un mieloma hay un montón de gamapatías monoclonales de las cuales la más importante el M-GUS, el smoldering y el mieloma y por allá atrás la miloidosis ahí tenemos los porcentajes ¿Cómo va evolucionando esto? Nosotros tenemos una célula plasmática que en algún momento va a pasar a un M-GAS que es un mieloma de origen desconocido como se llamaba antes y después pasa a un mieloma sintomático y a un mieloma sintomático no siempre pasa esto hay pacientes que quedan en gas y mueren de otra cosa pero hay una tendencia que circule para este lado estos son los diagnósticos viejos de Kyle que no los vamos a detallar entonces por el tema del tiempo pero bueno, son los que ya conocemos la cantidad de células plasmáticas en médula ósea y la cantidad de proteínas por arriba de 3 gramos decilitro y los plasmositos por arriba de 10 para que uno diga que es mieloma acá lo tenemos resumido ¿Por qué les pongo esto? porque cuando vamos avanzando ahora en la charla vamos a ver que hay un concepto que se va cambiando esto es lo que todos tenemos un M-GAS menos de 3 gramos decilitro menos de 10 y síntomas no tiene el smoldering es más de 3 gramos decilitro de proteína más de 10 pero tampoco tiene síntomas y el mieloma bueno, el que tiene más de las dos cosas y tiene los síntomas del CRAW que todos conocemos bien entonces las gamapatías monoclonales ¿Cómo las podemos clasificar? ¿Qué características tienen? amiloidosis no nos vamos a meter porque es un tema muy particular y muy amplio para desarrollar el mieloma sí vamos a diferenciar que hay 3 tipos de mieloma el de inmunoglobulina intacta que secreta la inmunoglobulina entera con la cadena pesada y liviana al 20% que solo libera cadenas livianas libres y un 1 o 2% que antes se llamaba no secretor porque no lo podíamos detectar por las técnicas de electroforesis que estuvimos hablando hasta recién y hoy en día sabemos que en realidad secretan pero muy poca cantidad de cadenas livianas la mayoría de los pacientes llegan al diagnóstico ya cuando tienen una falla renal esto es lo que uy esto es lo que queríamos poner acá más del 50% llegan con una falla renal algunos con diálisis y este es el problema de lo que tenemos que tratar de disminuir con estos nuevos marcadores si el paciente llega con daño renal ya está hizo mieloma ya está pasado no le podemos solucionar mucho este marcador que estamos hablando ahora hace que nosotros podamos detectar a los pacientes antes de llegar a estos eventos en el 2003 las guías que bueno eran las que conocemos todos de mieloma múltiple se basaban en estos criterios los criterios CRAB que eran los sintomáticos la cantidad de células plasmáticas mayor de 10% y una para proteínemia monoclonal mayor de 3 gramos de silitro eso es lo que había antes pero que pasa empiezan a surgir las cadenas livianas libres entonces recordemos un poquito cómo se producen la célula plasmática va a liberar una inmunoglobulina hablo en condiciones normales y cuando libera la inmunoglobulina tiene que sintetizar cadenas livianas libres para esa inmunoglobulina pero todas las células plasmáticas secretan cadenas livianas de exceso a lo que tienen que formar la inmunoglobulina pesada o sea en condiciones normales siempre yo voy a tener capa en exceso de la pesada y landa también entonces cualquier persona en condiciones normales si uno le va a dosar cadenas capa y landa libres las va a encontrar en sangre ¿por qué? porque hay una sobreproducción en condiciones normales perdón estos son los rangos normales que tenemos que tener en cuenta y es muy importante la relación capa-landa que tiene que oscilar entre 0.26 y 1.65 cuando hoy yo les comentaba teníamos una cantidad de mielomas que secretan la cadena pesada y cadenas livianas alrededor de un 70% hay un 10% de mielomas que secretan solo cadena pesada ¿sí? este 10% con esta técnica de cadenas livianas libres no lo vamos a detectar pero cuando ahora veamos el algoritmo ustedes van a ver que los vamos a terminar agarrando igual y este 20% que era solo cadenas livianas ¿sí? con los métodos que teníamos hasta ahora electroforesis lo agarrábamos entonces empezamos a ver que para la inmunoglobulina intacta ¿sí? tenemos que hacer en el suero la electroforesis en suero y cuando queremos hacer las cadenas livianas antes se hacía la electroforesis en orina que era lo que vimos recién la proteinuria de Benzellons pero tiene sus limitaciones y ahora se empieza a hacer las cadenas livianas libres ¿sí? vamos a ver ¿por qué les dije que tiene sus limitaciones la proteinuria de Benzellons y un punto de gráfico? las cadenas livianas filtran en condiciones normales en el glomérulo se reabsorben se reabsorben a nivel del túbulo proximal ¿sí? la capacidad de reabsorción del riñón supera ampliamente los valores que hay en condiciones normales de Kappa y Landa ¿sí? entonces todas las que son filtradas son reabsorbidas ¿ven? ¿por qué? porque el riñón tiene una capacidad de 10 a 30 gramos por día de reabsorber proteínas y las cadenas livianas en condiciones normales son de 0,5 a 1 gramo por día ya con esto yo quiero que esto lo tengan presente yo tengo que tener una patología que aumente 30 veces las cadenas livianas para que me supere la capacidad del riñón y me empiecen a aparecer en orina ¿sí? y esa es la diferencia entre la Benzellons y las cadenas livianas ese es el rango donde yo voy a tener cadenas livianas patológicas y sin embargo voy a tener Benzellons negativas ¿por qué? porque el riñón tiene una capacidad de filtrar que se banca bastante el aumento de las cadenas ¿sí? bien esto es el tipo de reactivo para que vean simplemente donde se une el reactivo para hacer la determinación y entonces cuando está la molécula intacta no se va a unir o sea va a determinar solo por eso es la especificidad solo la cadena liviana porque la pesada la tenemos tapado el sitio de unión y esos son los valores normales que ya vimos bien en el 2009 empiezan a modificar los consensos y empieza a aparecer esto que lo vamos a ver rápidamente pero es en realidad lo que definen es que el método de screening tiene que ser el proteinograma y las cadenas livianas ¿por qué lo vamos a ver ahora en otro trabajo que si lo alcanzamos a ver rápidamente? porque con las cadenas livianas podemos agarrar ese 20% de patologías milomatosas que eran solo cadenas livianas libres y con el proteinograma podemos agarrar el 10% que tenía solo cadenas pesadas ¿se acuerdan que les dije que la íbamos a perder? y con los dos juntos obviamente los que tienen cadenas pesadas y cadenas livianas los vamos a agarrar entonces esta es la combinación no solo ideal sino la más económica ¿sí? de esto hay trabajo yo tengo las presentaciones seguramente las voy a pasar muy rápido por una cuestión de tiempo pero hay trabajo que demuestran que esto es la forma de hacer screening para el diagnóstico de patologías mielomatosas o para proteínas y donde encontramos casi el 100% de la sensibilidad y especificidad si dan positivos estamos hablando de una monoclonal si dan negativos podemos pensar que sea una amiloidosis y en estos casos se sugiere recién ahí y pedir la orina de 24 horas para hacer la proteín la vencillón bueno vamos a acelerar entonces algunas cosas les voy a pasar rápidamente sin comentar porque quiero ver lo último estos son los trabajos que les digo después cualquier cosa si quieren me los piden donde se ve la combinación ¿sí? y que la combinación que mejor sensibilidad tiene en todos los casos es proteínograma o electroforesis proteica y cadenas livianas libres y ese algoritmo es para la amiloides vamos a acelerar un poquito esto esto no se los voy a contar o simplemente les cuento que los pacientes la mayoría de los pacientes llegan inicialmente esto es un trabajo que han hecho llegan inicialmente a médicos clínicos y los médicos clínicos tardan mucho en hacer el diagnóstico porque no es su especialidad porque piensan en otras cosas ¿sí? más de seis meses mientras que un hematólogo enseguida lo diagnostica y esto hace que las complicaciones sean mucho peor porque en los primeros meses prácticamente no hay tantas complicaciones como cuando hay más de seis meses para hacer el diagnóstico estos pacientes todos van a terminar el diálisis entonces tenemos que no solo informar a los médicos hematólogos y oncólogos para usar estas técnicas sino a los médicos generalistas para que puedan hacer el diagnóstico más rápidamente bien esto sí es importante en el 2014 aparece la definición de biomarcador antes hacíamos la sintomatología CRAB y la banda monoclonal ahora hace el tema de los biomarcadores esta diapositiva es una de las que quiero que ustedes recuerden no solo un mieloma es ahora como teníamos antes cuando tenía más de 10% de células plasmáticas alguno de los criterios CRAB sino que si un paciente tiene más de 10% de células plasmáticas y alguno de estos tres criterios SLIM que se llaman SLIM justamente por 60 cadenas libres y la resonancia magnética nuclear cualquiera de estos tres que tenga es un diagnóstico de mieloma y se debe tratar como mieloma esto quiere decir que si yo tengo un paciente no tiene nada de esto pero le hago el dosaje de cadenas livianas involucradas sobre la no involucrada edad mayor de 100 este paciente se lo considera un mieloma antes no era así esto lo vamos a pasar perdón pero lo vamos a pasar y esto entonces le resume lo que vimos antes lo que había en el 2003 los criterios que había y en el 2014 en vez de hablar ahora de daño orgánico en vez de hablar de CRAB hablamos de uno de los eventos definitorios de mieloma que puede ser la resonancia magnética nuclear con una lesión típica que puede ser más de 60 células plasmáticas en la médula ósea en el aspirado o las cadenas capa y landa libre involucrada sobre no involucrada mayor de 100 cualquiera de los tres ese es el panorama el diagnóstico se hace con todo esto los criterios CRAB más los criterios SLIM eventos de ferio de mieloma esto es lo mismo es el resumen y acá me faltó una me parece bueno bueno a ver esta la vamos a pasar medio rápido pero se los quiero contar lo que pasa acá me falta una diapositiva no sé por qué estos gráficos este es el más complicado pero estos gráficos es lo que tenemos que empezar a estudiar a entender y a conocer cuando hablamos de capa y landa libre ¿por qué? porque nosotros tenemos estas líneas son los rangos de valores normales de landa entre cuánto y cuánto va la landa en condiciones normales estas líneas son los valores normales de capa y esta diagonales son los valores normales de la relación ¿sí? siempre que hacemos un informe una cuantificación de capa y landa tenemos que tener en cuenta esto todos los pacientes que caen acá son pacientes normales o sea sin componente monoclonal si cae para arriba ya vamos a saber que tiene una landa patológica si cae para abajo tiene una capa patológica y en los cuadrilateros en los distintos cuadrantes después vamos a ver porque depende de otras patologías si hay una hipergama policlonal porque el paciente se agarra una infección por ahí se mueve de cuadrante pero ustedes siempre lo que tienen que ver es que si cae en este rango que es de 0.26 a 1.65 es normal si cae arriba tiene una patología a landa y si cae abajo tiene una patología a capa esto lo vamos a pasar voy a pasar porque estamos cortos de tiempo y les quiero mostrar si por eso les quiero mostrar las últimas diapositivas o sea hasta ahora estamos viendo el dosaje de capa y landa para esto el dosaje de capa y landa para definir un mieloma entonces ¿para qué? para diagnóstico pero tienen que tener en cuenta que la información cuando usamos capa y landa es toda esta por un lado tenemos que tener en cuenta la capa la cadena liviana involucrada porque la relación capa landa es para definir clonalidad o definir que el paciente tiene una banda monoclonal ahora bien si hacemos al revés hacemos un índice que es cadena involucrada sobre cadena no involucrada que es el que les dije recién es uno de los criterios slim si da mayor de 100 es un dato para definir mieloma entonces cuando hacemos la cuantificación de cadenas livianas libres tenemos que tener en cuenta la relación y después la relación de la involucrada sobre no involucrada ¿sí? ¿qué es? es esta y que habla del biomarcador slim ese que les decía yo recién y esto sirve para el seguimiento del paciente básicamente para ver la carga tumoral cómo va bajando la carga tumoral la relación que va de 0 1 a 100 si da patológica y nosotros vemos que va corrigiendo es porque ese paciente está respondiendo al tratamiento si no va corrigiendo la relación de la involucrada sobre la no involucrada por más que los valores de capa y lambda libre varíen y la relación capa sobre lambda se modifique si la diferencia no se modifica entonces el paciente no está respondiendo al tratamiento y estos son algunos ejemplos que no los vamos a ver después si alguien quiere lo podemos ver este es el resumen de eso o sea el tipo vamos a usar las cadenas de capa sobre lambda en el diagnóstico como biomarcador de malignidad vamos a usar la relación involucrada sobre no involucrada quiere decir que doy vuelta a la relación en todo caso y ahí hay un valor de corte que ya está digamos aceptado por el grupo de trabajo de mieloma que es 100 mayor de 100 ya tenemos problema y en el monitoreo vamos a tener otra vez que estudiar la involucrada para ver si va bajando o sea si tiene respuesta y va bajando la carga tumoral y hoy en día hay un dato más que es se vuelve a medir o se recomienda volver a medir la relación capa sobre lambda la inicial la del diagnóstico al final ¿por qué? porque si esta normaliza podemos definir que la remisión del paciente es completa y estricta y la remisión completa que no tiene este parámetro y la remisión completa y estricta es diferente porque el paciente que llega a esto o sea a negativizar esto nuevamente tiene mucho mejor pronóstico y sobrevida vamos a cortar acá estas son las ventajas que no importa a ver déjame ver si me olvidé algo no bueno se lo voy un poquito rápido pero porque no tenemos bueno muchas gracias espero que hay algo hayan entendido gracias 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 gracias